Estamos aquí por las 95.3 Tiempo XFM con la licenciada Claudia Broilo y con Mónica Luisiano de Rotary Club Hernando. ¿Qué novedades nos trae Vila Rotary? Bueno, la verdad es que estamos con la venta de tarjetas para el almuerzo del 20 de mayo. Por la época en la que estamos estamos muy contentos porque la gente nos está respondiendo bien. Contraste que tenemos hasta el martes, hemos entendido un cachito porque hay gente que vio en ese juego a último momento. Entonces tenemos hasta el martes, al mediodía, la venta de tarjetas. Sabemos que la calidad de la carne es la mejor, no sé si acá podemos decir el gato. Chacinados también el gato. Bueno, el acompañamiento de lo que es Leandro Valdana. El salón, tenemos los de Exponsor que nos han acompañado, que nos están auspiciando, que es Municipalidad de Hernando, Granar, Don Domingo, Fundación de Valencia Duraque de la Ciudad de Córdoba y Marazzi. Eso para nosotros ya es una cosa muy grande porque, bueno, gracias a eso vamos a poder recabar también un monto más de dinero. Tenemos acompañantes que solo les van a hablar, Mónica, y mucha gente que nos ha apoyado, muchísimos regalos. Los regalos van a aclarar que no es que van a tener que comprar un número, sino que con la misma entrada tiene un numerito que va a un sorteo. Así que más de 41 regalos tenemos. ¡41 regalos! Y dentro de los 41 regalos, atención señora, si no lo convenció su marido, este es el punto de otra convención. ¿Cuál? 17 juegos de collas de Vanessa Duran. ¡No! Sí. 17 juegos de collas de Vanessa Duran. De todos los premios que te digo, la gente de Árbol de Té, Azalea, Ilaboro, Yomani, Dona Nina, Óptica Seya, Plena, Mica, Tienda de Insumos, Pura Garra, Platini Fotografía, Robert Bal, Selene, Tu Mundo, Red Fotografía, Tocoyo, Íntima, Peluquería Romina Diemana, Puntos y Puntadas, Mercerías y Servicios Europecuarios con 5 presentes, esos son los 40 premios que se van a llevar las personas que asistan, como decía con Claudia, con el mismo numerito de la tarjeta. Claro, es decir que yo compro la tarjeta, voy a comer el asado, el asado criollo y ahí participo por 41 premios que hay en juego. ¡Qué bárbaro! Si algo nos tenemos que ganar. ¿Vos que compraste la tarjeta, que estás escuchando la radio en este momento, que estás viendo ahí, a través de la imagen decís, mirá, tengo que ganarme algo. Cada 5 personas va a dar un regalo. Mirá vos, mirá vos, tenés que tener mala suerte en lo que no se puede. Pero si no, mirá, yo te digo una cosa, que salir a disfrutar, aparte de que lo pasás bien a quien no le gusta comerse el asado, mujeres, y te sentís solidario, viste, estoy apostando a la sociedad, apoyando a Rotary, que Rotary replique, digamos, la solidaridad con la sociedad entera. ¿O no? El hecho es eso. Ir a pasar un buen momento, estar con amigos, compartir el asado, pero sobre todo es un evento al año que vamos a hacer para ser solidarios. Es decir, algo que yo puedo dar para seguir siendo solidario y que lo nuestro vuelve el 100% a la ciudad. Esto es una alianza también, tenemos que decirlo, es una alianza con otras instituciones, como por ejemplo, Municipalidad de Hernando, que ha hecho un gran aporte para esto. Pero siempre vamos a estar colaborando y seguimos trabajando para la comunidad, que es a lo que nosotros apuntamos. Bueno, recordamos el valor de la tarjeta. Bien. El valor de la tarjeta es de 300 pesos, sin la bebida, la bebida van a estar los buenos mozos Rotarios. Y a un módico precio también. No, el silencio de eso no es que se refiere. Ahí atendiendo a los esposos de algunos Rotarios también colaborando, la bebida se compra a partir de tarde, cuando la sobremesa, ¿qué hace falta? ¿Qué hace faltar? El cafecito. Sí, el cafecito. O sea, los 300 pesos incluye el postre. Pero después hay que meterle el cafecito con torta, también eso se puede comprar a parte. Por supuesto, el que desea también hacer esta fecita con la torta y se viene para borrar. Sí, alguno que se puede llevar el mate también puede llevar el mate. También se puede llevar el mate. No, preguntan, tal vez se llevar el mate y se compra la porción de torta. Claro, como hablamos la otra vez, al ser al mediodía, es todo lugar que no haya límites. El que se quiere quedar, mítica y duro para irse de un lugar donde se siente cómodo, se puede quedar hasta la hora que quiera. El que le gusta bailar es música y baile. Si se queda mucho, lo dejamos a Norberto solo con la gente. La representante cumplía la parte protocolar después. Claro. Y así que tenemos show, tenemos show también. Leandro Aldana. Leandro Aldana. Ya sabemos cómo hace bailar Leandro Aldana con sus canciones. También queremos ahora nombrarte, si vos nos permitís, a nuestros acompañantes, porque bueno, todo ha sumado en este evento. O sea, cada granito de arena, igual los medios de difusión a los que les tenemos que agradecer eternamente, tienen un aporte. Entonces, quiero que Mónica los dé. Bien. Bueno, nos acompañan Aluer, Fisore Garnero, gente de Cooperativa La Vencedora, Carnicería El Gato, Cianes Materiales, la Cooperativa de Obras, Acevitera Generaldeza, Horaci Neumáticos, Salera Riorda, La Rocina, Estudio Contable Peretti. Algunos eligieron ser el sponsor, otros no pudieron elegir. Fueron obrindos. Y los cuatro medios de comunicación de nuestra ciudad. Y nos apoyan Época, Forcor, Ucop Gas, Bergulele San Miguel, Chacinados del Gato y Bajo Cero, Productos Congelados. Después para hacer cuentas. Por todos los chivos que nos metimos. Todo vuelve, dicen que todo vuelve. Todo vuelve, todo vuelve. Tal cual, tal cual, tal cual. Aparte, bueno, no, pero uno, desde acá por supuesto que respetamos muchísimo el trabajo y entendemos que Rotary cumple un rol, yo siempre se los digo, parezco muy reiterativa, pero creo que por eso ahí tenemos el apoyo de toda la gente, de los medios, de las instituciones, de las empresas, las firmas comerciales, que cada uno sabe que cuando Rotary alguien levanta el teléfono siempre está disponible para resolver problemas de cualquier tipo que se puedan ser demostrables, digamos. Problemas que sean demostrables, comprobables, bueno, ahí está para resolverlos. Así que bueno, desearles todos los éxitos y reiteramos a la gente desde el día martes hasta mañana, hasta mañana al mediodía tienen tiempo de comprar las tarjetas a 300 pesos, no incluyen la bebida y bueno, todo listo ya para el domingo, si Dios quiere, domingo 20. Exactamente. Exactamente. Así que, el que no avisa mañana, ya no puede más. 2019. 2019, bárbaro. Después me invitan al último, no, ya está, por indeciso, por indeciso se queda en su casa a cocinar, ¿sí o no? Claudia, por supuesto, a las mujeres que nos gustan, que nos lleven a almorzar, que nos lleven a cenar, bueno, ahora tienen la oportunidad. El puntazo que se anota el marido, la lleva a comer, se viene con un regalo la señora, después puede pedir permiso para salir al fútbol, ir a pescar, todo. Hay que hacer un consejo primero y después pedir permiso. Ahí está, ahí está. Bárbaro, muchísimas gracias, sí. Eso te voy a decir, Silvino, muchísimas gracias por lo que estás haciendo, tu gesto solidario, como te lo dije, en un mensaje privado. Es muy importante, al igual que el resto de los medios de comunicación, en el que no pudimos estar este fin de semana con un representante, porque estábamos en Carlos Paz, en una conferencia. Así que, bueno, agradecerles a todos, a través del tuyo, agradecerles a todos. Los esperamos, vamos a estar los rotarios sirviéndolos, porque esa es nuestra función, servir a los demás. Así que, bueno, esperamos hacer esta diferencia, que sigamos todos, unirnos para cada vez estar mejor en nuestra ciudad, que eso es lo que nos tiene que llenar. Bárbaro. Y con un informe. Sí, con un informe y todo. Así que la gente que vaya a ver cómo salimos. Qué tul, como decía la abuela, qué tul. Mónica, felicitaciones también, la gente de Rotary estuvieron recibiendo este certificado, donde nos destacaron por el rol que tienen, diferenciándose entre todos, por la manera de comunicar y difundir las actividades, que es después lo que hace, también, a un gesto de transparencia, ¿no? Así es, nos entregaron el certificado de la mención que habíamos estado comentando en la anterior visita y, bueno, también, algunos expositores, Rotary, más allá de que haga las cosas y las informe a su medio, a su comunidad, tiene que informárselo a Rotary Internacional también, porque si no, es imposible que Rotary Internacional sepa que hacen 35.000 clubes en el mundo. Y, bueno, Rotary fue tomado como ejemplo de que informamos todo. O sea, nosotros, no me puedo decir, pero hacemos una cosita y le informamos. Cacareamos enseguida. Ponemos un huevo y cacareamos. Entonces, eso es lo que quiere Rotary, saber qué estamos haciendo en el mundo y por ahí no todos los clubes, por el conocimiento, por falta de conocimiento de las herramientas informáticas, lo hacen. Así que, bueno, también fue muy lindo estar sentado ahí, que en las diapositivas que pasaron, pusieron a Hernández, no se siente. Claro, lógico, ya se te agrande el pecho, o no, se te agrande el pecho. En esto digo que, Mónica tiene mucho que ver, también tengo que agradecer a la secretaria, el club es un grupo de personas, como todo, y secretaria y tesorero que están por detrás, que es Ivonne Aborri y Eduardo Gareto, siempre tienen mucho que ver también en todo esto y que por ahí la gente no lo conoce tanto porque no les gusta estar en los medios. Ay, Borgo, ya lo tengo, lo tengo que mirado. Ay, vos todavía, nos falta un poquito. Pero tarde o temprano todos se van a dar. Tome, tarde o temprano, si está vos, Claudia, mirá que tengo que arretar. Hay veces que voy a... Pero eso es la presidenta, te tengo que decir. O no, prendió. Sí, prendió, viste, ahora ya tiene. No, 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 no. Bueno, muchísimas gracias, Claudia y Mónica. Y tengo buen día. Así la gente derrotaría por la 95.3 Tiempo X FM.